Fuerte el aplauso mi gente para recibir al triunfador Miguelito Díaz Buenas noches a la Bascua, hermano Ramón Conte, muchísimas gracias Se le aprecia bastante Buenas noches a mi Estado Huérigo, para mi es un verdadero placer estar esta noche nuevamente en este escenario Hermano Gustavo Casteluz se ha venido a la parranda Gracias a la directiva de este grandioso festival, Manoja de Oro, hermano José Luis Díaz Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos cumpliendo con el folclore venezolano Y llevándoles un poquito del repertorio de Miguelito Díaz ¡Arpa Yereji! Negrita de mis santos, de lindos ojos, vámonos pa' mi llanura Decídete de una vez, ay mi amorcito, y súbete a mi montura Que nos vamos paso a paso bajo la luz de la luna Tú en la silla, yo en el arca, abrazando tu cintura Pa' cobijarte del frío, brindándote mi ternura Y cantándote al oído, para elogiar tu hermosura Al paso de mi caballo, de mi castaño, irás cómoda y segura Te sosurraré un te quiero, puro y sincero, como el llano y sus ansuras La brisa te hará caricias en tu bella encejadura Y las estrellas del cielo adornarán tu figura Mis melodías sabaneras alegrarán la aventura Y pa' defenderte llevo mi cuchillo cachadura Vámonos que se hace tarde Y tus padres pueden escuchar la bulla No tengas miedo mi amor Que nos protege el señor de las alturas Y es que un amor como el nuestro, sincero y sin tachaduras Merece que el Dios supremo lo resguarde en su espultura Yo te daré libremente un amor sin ataduras Ninguno como te quiero, como me quieres ninguna ¡Arma Yereji! Que se enfrentó a la parranda con este público poquito selecto y parrandero Hermanos Rubalmarín y Oriente Para la familia Valora con mucho cariño Gracias por ese apoyo Pica Tierra, hermano querido Excelente músico, folklorista Mucho cariño para ti viejo Orión Chon Una descarga criolla Con sabor venezolano Yereji Moreto De la Pascua para el mundo Excelente artista, compositor, cantante Hermanos Juan Castillo, gracias por el apoyo Otro defensor del solcora, capa y espada Gente como esa necesitamos en Venezuela Cuando lleguemos al rancho Mi lindo encanto Tendrás toda una fortuna En paisajes sabaneros En aperos Bestias y coplas montunas Una tinaja en el patio Un fogón y una totuma Un perro de compañero El corral y la laguna Una buena campechana De una novilla de bruna Y un bótalón Donde pegues toditas tus amarguras Pa' que te puedas bañar Un morichal De agua cristalina y pura Y no conforme con eso Voy a obsequiarte Una potrán casebruna Pa' que salgas en las tardes A contemplar la lejura Disfrutando del aroma Que las sabanas perfuman Te deleitarán las tardes Con sus melodías agudas Regalándote un concierto Típico de mi llanura Por comida no hay problema Tengo un conluco Con muy buena agricultura Las vacas nos dan el queso Y un balde lleno De leche fresca y espuma Orgullosos estaremos Al mirar nuestras criaturas Inocentes jugueteando Con gritos y travesuras No tengo para ofrecerte Más que el llano y tu escultura Y un corazón sabanero Que cuando te veo Se apura Con cariño para ustedes Restiado con mi muchacha Vamos a hacer este tema Que me pertenece en letra y música Con mucho cariño Para esa gente Que apoya el coleo La gente amante De los toros coleados Incluido en mi más reciente Producción discográfica De mi cosecha Maestro yo arranco Y tú me sigues Con cariño para los amantes El coleo se titula Eso de ser coleador Y dice así No es nada fácil Eso de ser coleador Hay que tener la pasión Del llano tradicional Hay que llevar el coraje Y la bravura Pa' disfrutar la hermosura Del deporte nacional No es nada fácil Eso de ser coleador Hay que tener la pasión Del llano tradicional Hay que llevar el coraje Y la bravura Pa' disfrutar Pa' disfrutar la hermosura Del deporte nacional Porque colear Porque colear No es una pasión cualquiera Es la pasión sabanera Que llevamos los llaneros Un toro fiero Seguido por un jinete Y el público muy pendiente Sentado en la talanquera Y en la carrera El toro se ve caer Y el toro se ve caer Pasando un brioso corcel Frente al palco De los jueces Y se merece El aplauso de la gente Siendo el trofeo suficiente Para quien tumbó al puré Con muchísimo cariño Para esas personas amantes Esa herencia de nuestros ancestros De la tradición más bonita Que tenemos en Venezuela Como son los toros coleados Para esos que realmente Saben lo que significa Eso de ser coleador Gustavo Castelluche Con cariño para mi flaca Mi tema favorito Mi hermano Rafael Los dos Rafaeles Campeón nacional de este De año 98 No me equivoco Hijo del estado de Huarico Rafael Tomás Vargas Producciones Orion Show Y dice así Como un joroco Es que se alegra la tarde La reina debe pagarle Al coleador con un beso Y además de eso Debe ponerle una cinta Que en la camisa le guita Como queriendo adornarle Con un joroco Es que se alegra la tarde La reina debe pagarle Al coleador con un beso Y además de eso Debe ponerle una cinta Que en la camisa le guita Como queriendo adornarle Por dedicarle Una coleada efectiva Manteniendo siempre viva La gran tradición Dianera Las coleaderas Y por lo de nuestro llano El deporte sombrero De Colombia y Venezuela Con las escuelas Con las escuelas La silla y el sudadero Y nunca falta el sombrero Luciendo de lo mejor De corazón Con experiencia lo digo Es algo comprometido Eso de ser coleador Albañámejín Hermano Aizardo de Gallia Compañero de Camino De Marranda Excelente cumpleo El diamante negro de Guayán Dale albañámejín Que quiero cantarles este tema Que me ha hecho muy feliz En escenarios de Venezuela y Colombia Estivaleando Que mi cosecha El toro más pintador Con mucho cariño para ustedes Orion Show Haraparranderos criollos De alto calibre El toro más pintador Está de nuevo en el alba Como ustedes me querían Llega sumando garganta Flamiendo con gran orgullo La bandera de mi partionante Siento el oro La millanura Y sus pampas Los de alfaisaje El adornan Y ademas Vengas a blanca Que pintan Con cada vuelo Coreografías de elegancia Donde el cielo Y la sabana Se besan En la distancia Dibujando un horizonte A donde la vista alcanza Donde el más bello sonido Es el clamar De una vaca Tonada De un cabretero Y un tirón de paraulana Sé que hay becerros y bandes Que siguen mi caminata Hay otros chifles Que envidia mi muera Es tirpe y mi casta Pero yo voy espalante Mientras mi voz se destaca Difundiendo mi folclore Por lo ancho y largo del mar Para que la gente sepa Cómo se parrande El Valle de la Pascua Para mí es un placer Cantar este tema Acompañado del maestro Yere Giroleto Lo mismo que la grabó De la Pascua para el mundo Dale Criollito mi viejo Sabrosito maestro Está una pareja bailando Como se baila en la Pascua Y ahora más tarde Seguimos con el festival El 33º Festival Panamá de oro La noche final Bueno así hermano Ramón Montes No se la pierdan Ulises García Producciones Orion Show Voy a continuar pitando Cantando como se canta Tal como el propio panote Que hace respeto Que hace respetar su estampa Con casta, receita y reguera Que le dé de mis dos Y pasará por ese motivo Que soy criollo hasta la cacha Ciento por ciento sencillo Milta y de mano franca Y apretado en los bordones Si es que de cantar se trata Y como buen cimarro Tengo mi corral de mautas Pero mi gran amorío Es mi novilla la guata Y en la vaquería del campo No existe quien te arreviando Mucho menos hogadura Tiene a carpeta ni marca Y aquel que se me recueste Lo pueden herir mis astas Porque de todo el cierro Yo soy el que más resalta Y en cuestión de festivales Tengo muy buenas las marcas Soy doble panoja de un oro Aquí en Valle de la Pascua También soy achagua Se aloquecen en Semana Santa Lo mejor de lo mejor En camión pura garganta La mandeguera y laguna En Aragua mi comarca Yo soy cantares el tuy Soy silbón de oro y de plata Banara de oro en Caicara Siguiendo la buena racha Mirara de oro en Colombia Gente metida así en lauca Turístico en San Martín Me lo sumí a la busaca Segundo en alma llanera Pa' que lo agarren de ñapa Y como si fuera poco En Guayabal, tierra grata Gané el flor y el vino de oro Bregando en el pie de un arpa Esto es por nombrar algunos De mis muchísimas placas Y si mi Dios lo permite Seguiré siendo el jerarca El toro más pitalor En el corral de la canta Chiqui más gracias Miguelito Díaz Por ahora despedimos Al toro más pitalor En otra oportunidad Parrandearemos mejor De Aragua Miguelito Díaz Vídeos 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 Vídeos